Ocho de la mañana, 33 minutos. Otra noticia que nos llena de aliento y de esperanza es la historia que conocimos en Medellín. La de una médica que estuvo aislada durante un mes, había sido diagnosticada con el COVID-19, se recuperó y su decisión fue volver al trabajo, estar ahí en primera línea para trabajar en contra de esta pandemia. Andrés Noreña conoció la historia. La doctora María Eugenia Correa fue diagnosticada con coronavirus justo el día de la pasión y muerte de Jesucristo en plena Semana Santa en Medellín. Ya tenemos el resultado de tu prueba y tu prueba es positiva. Sentí muchísima tristeza y muchísimo temor por las personas que habían estado cerca de mí. A 64 personas, incluidos sus familiares, les practicaron la prueba y ninguna salió positiva. Sin embargo, cuenta que el encierro fue una de las peores etapas de su vida. Es un tiempo de mucha soledad, es un tiempo de mucho miedo, es un tiempo de vivir una cantidad de síntomas, una cantidad de cosas en soledad, con la preocupación de tu familia porque mis familiares se arrimaban, abrían la puerta. Superado el trance del coronavirus, había que regresar a la realidad. El hospital donde trabaja la recibió como heroína. Feliz de volver, sentí el calor humano, el recibimiento de mi grupo de trabajo, que siempre estuvieron pendientes, siempre me escribieron, siempre estuvieron orando con buenos deseos. La doctora Correa está libre del virus y con fuerzas suficientes para estar en la primera línea de batalla de la pandemia, si la curva epidemiológica así lo exige.